Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Hoy, lunes 26 de octubre del año 2020. El motivo de este video, mi querido Libra, es llevar a cabo una lectura general de exparejas para esta última semana del mes de octubre. Y te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir para hacerte llegar este mensaje que tiene preparado para ti el Tarot en esta ocasión. Primero que nada te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar, que es el Tarot del Cuervo. Cuervo que se relaciona con el conocimiento místico, con la intuición, y que a través de este mazo podremos acceder a él. Respecto a la tirada que te propongo llevar a cabo en esta ocasión, pues es el Cuadrado Mágico. El Cuadrado Mágico, como podrás observar, se compone de nueve cartas y cada una de estas cartas tiene un mensaje muy importante que hacerte llegar para esta última semana del mes de octubre, mi querido Libra. Y de igual forma, pues analizamos la interacción de las cartas en su conjunto de tal forma que tengas el panorama más amplio respecto a las circunstancias a las cuales te puedes enfrentar durante esta última semana del mes de octubre. Y bueno, sin más preámbulo, veamos qué tiene que decirte el Tarot para esta semana. Bien Libra, tu carta de apertura es el As de Copas. El As de Copas es una carta que me habla de que durante esta última semana del mes de octubre va a estar marcada primero que nada por las emociones, aguas con eso, porque pues las emociones, o sea, el que tengas las emociones a flor de piel puede ser positivo cuando las emociones que atraes son positivas, pero también puede ser muy negativo cuando esas emociones son el miedo, la ansiedad, el rencor. Entonces, mucho cuidado con el balance que llevas a cabo esta última semana del mes de octubre respecto a tus emociones. Bueno, esa es como el pero de la carta. Aunque esta carta también tiene un mensaje bien positivo que hacerte llegar. Nos dice que esta última semana del mes de octubre es muy propicia, es muy acorde con los nuevos comienzos, con darte la oportunidad de dejar atrás aquello que te ha dañado, aquello que te ha lastimado, aquello que te ha obstaculizado. Es momento de que reflexiones respecto de las estrategias que has venido implementando. Y mira, que con todo el valor del mundo, que con toda la honestidad, tú digas, sabes que esta estrategia no me está funcionando. Me he esforzado mucho en llevar a cabo esta estrategia, en ejecutarla, pero a pesar de ello, mi persona especial no está más cerca de volver conmigo de lo que estaba antes. Entonces, con toda la honestidad del mundo, cambiar la estrategia, cambiar la forma en la que te acercas a tu persona especial. O por el contrario, vamos a hablar de las actitudes. Entonces, puedes decir, es mostrarme indiferente, mostrarme seca con mi persona especial, pues hasta ahora no me ha dado los resultados esperados o los resultados que yo hubiera deseado. Bueno, pues es el momento de cambiar la estrategia. Digo, cambiar esa actitud que te puede estar perjudicando. En ese sentido, esta semana es de nuevos comienzos. Así que atrévete, date la oportunidad. También es una carta que nos habla, literalmente, como decimos en México, de borrón y cuenta nueva, de volver a empezar. Es una nueva oportunidad que te brinda la vida, que te brinda el destino. ¿Y cómo debes de encararla? Mira, si prestas un poco de atención a la carta, te darás cuenta de que de esta copa que representa a las, emanan cinco fuentes de agua. Estas fuentes de agua, literalmente, representan los sentidos. Entonces, es una invitación a que seas bien creativa, a que te permitas ver con otros ojos, pues, las circunstancias que te rodean y que establezcas estrategias para recuperar a tu persona especial, creativas, imaginativas, que uses todos los recursos que tengas a la mano, tus actitudes, tus sentimientos, hasta tu aspecto físico, lo que tú quieras. Pero que te veas bien creativa con estas nuevas estrategias que vas a implementar. Y yo no echaría en, pues, en saco roto esta invitación que te hace la vida, que te hacen las cartas a innovar, a cambiar, a dejar de lado lo viejo y renacer. Si prestas atención al último elemento que te voy a explicar de esta carta, te darás cuenta que en la parte de abajo hay flores de loto floreciendo. Eso nos dice que en la medida en la que tú te tomes esta semana para, pues, para los nuevos comienzos y dejar atrás, pues, aquello que te ha venido deteniendo, pues, estarás en las mejores condiciones de ver florecer tus objetivos. De, de, vas a encontrar el campo fértil para lograr lo que tanto has anhelado, mi querido Libra. Y bien, conozcamos la segunda posición de esta tirada. Bien, esta segunda carta nos habla de, eh, ciertos factores externos que no dominas, y que pueden, eh, pues, dificultar de cierta manera el que durante esta última semana del mes de octubre tengas algún, eh, pues, encuentro o acercamiento con tu personita especial. Y la carta que aparece es la luna. La luna nos habla, eh, pues, mira, nos habla de que la principal circunstancia por la cual podrías, eh, no tener contacto con tu persona especial o que la información no sea tan fluida viene dada por las mismas circunstancias que está viviendo en este momento tu persona especial. Son circunstancias complicadas, son momentos difíciles en su vida. Desde que, pues, la relación entre ustedes terminó y esto se ha venido agudizando en los últimos meses, en el último tiempo, eh, pues, bueno, se la, tu persona especial se la ha visto complicada, se la ha visto difícil. Hay, hay conflictos que trascienden el aspecto sentimental, por ejemplo, pues, el aspecto económico, el aspecto laboral, o sea, sí hay varios, varias cosas que están confluyendo ahí. La cuestión es que esto, estos, eh, pues, estas circunstancias se le están juntando y, eh, en materia amorosa, pues, no sabe qué hacer, no sabe qué, qué estrategia seguir, no sabe qué, qué es lo que quiere, o sea, sabe que te ama, sabe que te necesita, pero no está tan decidido en el sentido de, eh, pues, de, de querer asumir una responsabilidad adicional a las muchas complicaciones que ya tiene. También esta carta nos habla de que durante esta última semana del mes de octubre, tu persona especial, pues, tendrá por ahí conflictos entre atreverse a tener algún contacto contigo y un gran miedo que lo invade, eh, por ser, a ser rechazado o a, o a no poder, eh, pues, controlar esos exabruptos que últimamente ha tenido, incluso a repetir los mismos errores del pasado. Y en ese sentido, esta carta también nos habla de que tu persona especial se ha estado aferrando en gran medida al pasado, y eso tiene dos, eh, formas de verlo, una positiva y una negativa. La primera de estas, eh, la primera visión, la positiva, nos habla de que tu persona especial, pues, se ha aferrado a esos recuerdos del pasado, a esos momentos que vivió contigo, con la finalidad de, eh, pues, de darle cierto orden a su vida, de darle cierto orden a las circunstancias que, eh, pues, por las cuales está pasando. Es como su tabla de salvación. Y en el aspecto, pues, más negativo de, de este, de este recurrir al pasado, pues, hace referencia a, eh, a que también teme, teme que los errores del pasado se repitan, a que en esta cuarta, esta última semana, el mes de octubre, perdón, puede revivir también ciertos rencores, ciertos resentimientos, que, por ahí, eh, pues, ayudaron a que la relación entre ustedes terminara. Entonces, ese va a ser el principal factor con el que tendrás que luchar durante esta última semana del mes de octubre, que está muy dado por las circunstancias, ¿no? Que está viviendo tu persona especial y por cómo las enfrenta y los sentimientos encontrados que tendrá. Bien, esta tercera carta nos habla específicamente de, eh, factores externos que también no dominas, pero que te pueden ser de utilidad durante esta, eh, última semana del mes de octubre para que, eh, pues, para que reanudes la relación con tu persona especial o, o, o la comunicación, eh, se restablezca o tengas algún acercamiento. O sea, todo lo que te acerque a tu, a tu objetivo aparece en esta posición. Y la carta que, que encontramos aquí es el ermitaño. El ermitaño es una carta que te invita a, eh, a que esta semana del mes de octubre la aproveches, pero de una forma más reflexiva. Es una carta que nos habla de que, eh, lo principal que podrás usar en tu beneficio durante esta semana del mes de octubre es la prudencia. Es probablemente evitar, eh, pues, acercamientos por lo menos directos con tu personita especial, porque recuerda lo que te comenté que tu persona especial, pues, está pasando por momentos complicados, por momentos difíciles. Y en ese sentido, pues, eh, y recuerda que el, el as de copas nos hablaba de que, eh, es una semana marcada por los sentimientos a flor de piel. Entonces, lo que te está previniendo el ermitaño es a que tú vayas y establezcas algún contacto directo con tu persona especial. Y que en ese sentido, eh, pues, fuera a, eh, a detonarse una discusión, a detonarse algún malentendido que lejos de, eh, favorecer al logro de tu objetivo lo dificulte o retrase el reencuentro entre ustedes. Pero también esta carta nos habla de la importancia de mantenerte, eh, pues, bien enterada, bien enterado de aquello, aquellas circunstancias por las cuales está pasando tu persona especial. El ermitaño utiliza ese conocimiento que adquiere del medio como, pues, las redes sociales, como algún amigo que tengan en común. O sea, que sí te mantengas enterada de lo que hace tu persona especial, pero no por medios directos, no por acercamientos directos. Eh, pero sí bien al, bien al pendiente porque en la medida en la que tengas esta información, pues, tendrás una estrategia más adecuada, eh, con la cual actuar y, y, pues, diseñar, eh, y, pues, más bien intuir en qué momento, eh, sería más oportuno el que establezcas algún contacto con tu personita especial. Bien, vamos a conocer la cuarta carta. Esta cuarta carta nos habla específicamente de los temores que tanto tú como tu persona especial tendrán durante esta última semana del mes de octubre. Y la carta que aparece es la fortaleza. La fortaleza en esta posición nos habla específicamente de, recuerda que es una semana muy marcada por los sentimientos. Entonces, eh, sí nos habla de una lucha importante, eh, que tendrán tanto tu persona especial en, en su interior. Y, 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 y es una, es una lucha que viene dada por ciertos, eh, sentimientos, ciertas actitudes que han venido reprimiendo a lo largo de este tiempo que han estado separados. Puede ser la frustración, puede ser el enojo, porque consideran que no han hecho ni el uno ni el otro lo suficiente para estar juntos, puede ser, eh, cierto coraje, o sea, en fin, esta, eh, el león representa esas actitudes a veces, eh, pues, negativas, a veces complicadas. Por el campo, pero si, si prestas atención, por el contrario, te das cuenta de que este león está sometido por un cuervo. Este cuervo, eh, representa la inteligencia, representa que después de, de todo, o sea, porque sí va a ser una semana marcada por aspectos negativos, aspectos de emociones que pueden ser negativas. Después de todo, lo fuerte que será esta semana, la inteligencia, el objetivo principal de volver a estar juntos, es lo que se impondrá entre ustedes. Entonces, eh, sí es una semana, pues, muy emotiva, pero también es una semana en la que después de todo, pues, triunfará, eh, la inteligencia, triunfará el razonamiento sobre aquellas emociones o actitudes negativas. También es una carta que, eh, nos hablan de que, eh, probablemente esta semana sería el pico más fuerte de, de los obstáculos que podrían experimentar para estar juntos, pero que en la medida en la que logres salir, eh, victoriosa de esta semana, que te invita mucho a la prudencia, te darás cuenta de que esos obstáculos se empiezan a superar poco a poco. Entonces, sí nos habla de llevar esta semana con mucha inteligencia para que, eh, pues, te sea benéfica en el futuro. Y no, por el contrario, que termine, eh, pues, perjudicando a tus intereses de largo plazo. Bien. Esta quinta carta nos habla específicamente de las opciones que tú tienes para esta semana del mes de octubre. Y la carta que aparece es bien interesante porque es la estrella. La estrella es una carta que dice que, eh, pues, es un gran presagio en materia amorosa. Esta es una carta que nos habla de que si por algún momento en el, en los, en las semanas anteriores, en los meses anteriores, pasó por tu mente la idea de rendirte, la idea de, de darte por vencida respecto a recuperar a tu persona especial, pues esta carta dice que no lo hagas, que no dudes, porque, eh, pues, realmente estás muy cerca de lograr tu objetivo, estás muy cerca de, eh, de concretar eso que tanto has deseado. Y que, eh, pues, tu persona especial, lejos de, eh, haberte dejado de amar, lejos de ya no pensar en ti, te tiene muy presente, estás en su mente, eh, sabe lo importante que eres, lo que, lo que abonas a su vida. Y en ese sentido, pues, él no ha abandonado la idea de que en el futuro ustedes dos vuelvan a estar juntos. Entonces, entonces, esta semana no ha llegado el momento de rendirse, mi querido Libra. Por el contrario, es momento de continuar la lucha. ¿Y cómo vas a continuar la lucha? Mira, esta carta nos habla específicamente de hacer un análisis a conciencia y en el que debe de preponderar la honestidad. Que te des la oportunidad de ser bien honesta contigo mismo y de empezar a bajar esas, eh, barreras que has venido estableciendo como protección para que no te lastimen. Ha llegado el momento de mostrarte como eres, de mostrar, eh, tus verdaderos sentimientos y de, eh, decidirte a luchar por lo que tanto has anhelado. Eh, en el aspecto negativo de esta carta nos habla de alguna persona que puede estar cerca de tu persona especial y que puede estar, eh, de cierta forma, eh, confabulando en tu contra, hablando mal de ti. Y el objetivo de esta persona es, eh, pues, alejarlos, ¿no? Es alejarlos, aunque esta persona se vende como alguien que está muy preocupado por tu persona especial y que quiere evitarle como que sufra más. Pero aguas con este tipo de personas porque, pues, son malintencionadas, ¿no? Entonces, lo que te recomienda esta carta es que en la medida de lo posible identifiques quién puede ser esta persona y trates de establecer estrategias que, eh, que bloqueen su, su, las trabas que pueda llegar a ponerte. Bien. Esta sexta carta nos habla específicamente de, eh, las aspiraciones que tanto tú como tu persona especial, eh, podrán tener durante esta sexta semana del mes de octubre. Y déjame decirte que esta carta nos advierte de los peligros de, mira, yo estoy consciente porque aparece en la, aparece en la lectura que la lucha ha sido larga, que la lucha ha sido bien complicada para los dos. Y entonces, en esta semana del mes de octubre, hay una tentación muy marcada, muy marcada, a rendirse, eh, y no a rendirse en el sentido de que ya no te interesa tu persona especial o de que ya no vas a buscar otra persona, no. Eh, esta carta nos hablan de una actitud en cierta medida, pues, algo derrotista, algo de dejar que los arrastre la corriente. Tu persona especial y tú también estarán tentados a eso, a dejar de luchar activamente y a jugar más a esa frase que dice, si es para mí, pues vendrá, ¿no? Y dejar de luchar. O sea, esa es una tentación muy fuerte que va a estar esta semana en ustedes. Pero esta carta de la Rueda de la Fortuna nos habla de que deben de desechar en la medida de lo posible esta afirmación. Porque por el contrario, deben de luchar contra las circunstancias, deben de imponerse ante los obstáculos, ante las condiciones adversas y no adoptar esta actitud muchas veces, eh, pues de a ver si es para mí que llegue, ¿no? Eh, por el contrario, continuar la lucha porque en la medida en la que ustedes se rindan, aunque solo fue una semana y la otra, la otra, la retomaran la lucha o renunciaran a su objetivo, pues más están dilatando ese anhelado encuentro. Entonces, pues mucho ojo, mi querido Libra, con ese tipo de actitudes derrotistas que pueden llegar a estar presentes durante esta última semana del mes de octubre y tú sigue luchando, créeme que estás cerca de conseguir tu anhelado objetivo, mi querido Libra. Bien. Esta séptima carta nos habla específicamente de, eh, las, los obstáculos que encontrarás durante esta semana para, eh, pues restablecer la relación con tu persona especial o que se reanude la comunicación, es decir, cualquier avance, ¿no? Eh, la carta que aparece es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en esta posición nos habla específicamente de una actitud que tiene tu persona especial, que tendrá más bien durante esta última semana del mes de octubre, que está muy, eh, muy dada hacia esquivar las responsabilidades, hacia esquivar, eh, pues sí, cualquier cosa que derive mayor compromiso. Él, eh, pues como te digo, está pasando por momentos complicados, está pasando por momentos difíciles, en los que preferiría, y así lo ve él, no es que yo lo piense así, preferiría no echarse otra carga a la espalda. Y, pues, él cree que una relación amorosa, pues más o menos formal, eh, pues implicaría más, eh, pues más compromiso, y tiene razón, ¿no? Pero él lo ve como que no es el momento, como que no lo desea. De hecho, también tu persona especial, eh, pues se mantiene al tanto de ti, se mantiene informada, en la medida que aún le interesas y aún siente mucho por ti, como yo te he venido diciendo, pero también no menos cierto resulta que tu persona especial durante esta cuarta semana del mes de octubre, si llega a detectar alguna situación en tu vida, pues complicada, no sé, algún problema que puedas estar teniendo, eh, en algún otro aspecto, como el laboral, el económico, tu persona especial va a huir de eso, va a huir, y ese es un defecto que tiene, eh, huye de la responsabilidad, huye del compromiso. Y en ese sentido evita las, eh, pues las situaciones en las cuales pudiera llegar a sentir, a sentir impotencia, por no poder hacer nada, por remediar las circunstancias. Entonces, eso va a estar, va a ser un obstáculo, porque, pues es la actitud de tu persona especial, ¿no? Bien, esta octava carta nos habla específicamente de las ventajas que tú tendrás durante esta última semana del mes de octubre, y la carta que aparece es la templanza. La templanza nos habla específicamente de que es bien importante que esta semana seas prudente, ya nos lo había dicho el ermitaño, pero, pues parece que aquí lo refrendan. Es importante que seas prudente, es importante que tengas cuidado, eh, antes de establecer cualquier contacto con tu persona especial. Y si tu persona especial te contacta a ti, en la medida en la que están los sentimientos a flor de piel, si tu persona especial te provoca o, o hace algún comentario, eh, algún comentario desafortunado, lo que más te aconseja esta carta, no es que se lo permitas, no, es que te alejes, te alejes sin buscar mayor pleito, te alejes y dejes esa conversación por la paz, te alejes y dejes esa circunstancia tranquila, y cuando tú consideres que ya esté más calmado, que ya esté más tranquilo, entonces si le dices lo que te molestó, le dices lo que te hizo sentir, y que no estás de acuerdo que te trate de esa forma. Ahora, eh, en eso es lo que nos dice esta carta, que hay que ser, eh, de cierta forma prudente, eh, para, eh, no alargar más estas circunstancias y que se pueda estable, eh, se pueda dar algún conflicto entre ustedes. Porque, pues, el que tiene mucho los nervios a flor de piel, pues, es tu persona especial. Pero en la medida de lo posible, mejor evitar cualquier contacto con tu persona especial, porque se puede prestar a malos entendidos. Eh, también esta carta nos habla de la importancia de que adquieras, eh, conocimiento sobre lo que está viviendo tu persona especial. Si prestas atención a la carta, te darás cuenta de que el cuervo tiene una pata en el agua y otra pata en la tierra. Eso hace referencia a saber dónde estás parada, saber a dónde te vas a meter. Y en la medida en la que tú conozcas las circunstancias por las que está pasando tu persona especial, pues, los contactos los establecerás cuando esas circunstancias sean las más propicias, sean las más acordes. Entonces, pues, hay que ser cauto esta semana del mes, esta última semana del mes de octubre, mi querido Libra. Bien, y conozcamos la resolución de esta tirada. Mira, cierras muy bien, mi querido Libra, cierras con el mundo. Esta carta y esta tirada, ya interpretándola en su conjunto, nos habla específicamente de que aunque te pudo parecer, te pudo parecer que esta tirada te invitaba mucho a la prudencia y a estar, y a ser cauta y a no dar, pues, pasos en falso. Y puedes creer que es una tirada pasiva. La verdad es que esta carta del mundo nos habla específicamente de que en la medida en la que, pues, sigas los consejos que te da la tirada, estarás más cerca del éxito, estarás más cerca de concretar el objetivo por el cual tanto has venido luchando. Entonces, esta carta te augura el éxito, te augura la victoria sobre las circunstancias y te augura que esta última semana, el mes de octubre, va a ser importante en términos de que en la medida en la que seas prudente, llegarás o te acercarás de forma inimaginable a lograr tu objetivo de recuperar a tu personita especial. Entonces, pues, a ser cauta, mi querido Libra. Y bueno, en general es una tirada muy positiva, es una tirada que nos habla de nuevos comienzos, de la oportunidad de cambiar lo que no está funcionando. También nos muestra aspectos o facetas complicadas de tu persona especial. Es una semana, pues, muy marcada por las emociones y en ese sentido hay que tener un equilibrio entre las emociones negativas y las emociones positivas. Y es una semana que nos invita a continuar luchando y a no asumir actitudes derrotistas y que sin duda esta prudencia, este continuar en la lucha, nos acercará de forma muy contundente al éxito de recuperar a tu persona especial. Y ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión. Y antes de que te me vayas, déjame decirte que si te gustó esta tirada, si te gusta el contenido que estamos generando, pues no dudes en suscribirte al canal y en darle like a este video. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, pues no dudes en compartirlo. Y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesado o interesada en recibir este tipo de servicio, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este video. Y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot. Y recordarte que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco. Muchas gracias.